Aquí tienes mi amor, un regalo del sol y también mi condena Todo mi corazón, esta dulce emoción que todo lo envenena Nervioso de esta manera quizá pierda algunas luces Luces para llegar a vos cuando no tengo la manera Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías porque mi amor Si no no puedo llegar hasta mi, permite que te beses Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías porque mi amor Si tú no puedes llegar hasta mi, permite que te beses así Tú que tienes piedad sabes de esta ansiedad que todo lo envenena Ya sé que es irreal esto de que no hay tiempo, pero es lo que siento Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías porque mi amor Si tú no puedes llegar hasta mi, permite que te beses así Más el día que te marchaste, supe lo que era Si es para mí, todavía me pregunto por el último beso que te di Y pensar que estoy herido y es mi culpa Mordido y es mi culpa Mordido y es mi culpa Mordido y es mi culpa